Hey, buenas, ¿qué tal? Aquí es este juego Autosale Live, un juego que sale el 16 de septiembre a la venda en Steam. Y que bueno, este juego es como otro que traje hace unos días, aunque este parece con más contenido. Es sobre construir un imperio automovilístico. Pone compra, vende y personaliza coches para crear tus propias marcas y salas de exposición. Conviértete en un astuto empresario en este envolvente juego de comercio y personalización de coches. Pues parece que lo hagan apuesta, eso de sacar juegos muy parecidos seguidos uno de otro. Es rarísimo, pero bueno, vamos a darle al nuevo juego a ver qué tal está esto. Otto Games, me voy a llamar Toto. Hostia. Beth, ¿dónde estás? Nunca te abandonaré. John, por favor, no me dejes. ¿Qué? ¿Beth? John, por favor, no me dejes. ¿Qué coño es esto? ¿Dónde estás? ¿Su sangre? ¿Le han pegado un tiro en la cabeza o qué? Ah, no, que el cojín es así. Tócate los cojones, vale. No he entendido que ha sido ese sueño. Misión. Vístete y desayuna. Vístete para desayunar. No. No, me gusta este movimiento, tío. Porque, ¿veis? Giro y pega golpe. Porque está moviendo también el personaje. Fuck. Estos personajes no me gustan una mierda, tío. Vale. Ah, necesito ver con el jajerreloj. El blanquito, ala. Vale. Pues tenemos que ir a desayunar. Abrimos. ¡Hostia! Mira, qué bonito. Que hay aquí arriba. Quiero verlo. ¿What? Pedazo... Hostia, ¿qué coño hace un coche aquí? Y hicimos uno de carrera de estos antiguos. Hostia, me voy a saltar por aquí. Más mía que sea que se abre. Qué casa más bonita, ¿no? Tiene su gimnasio. ¿Y los saltados de dónde están? 5.1. Muy mal. Vale, vamos por abajo. No puedo correr. ¡Joder! Puedo saltar y he tomado por culo, sí. Desayuno. ¿Qué desayuno? ¿Esto? Vale. Ve a tu edad y entra en tu coche. Open the door. Gracias. Uh, en el cochecico. Ah, ¿qué coño es este? ¿Iron Man o qué? ¿Donnie Stark? What the fuck? Presión obvia para cambiar la cámara interior. Ah, que están llamando. Hola, socio, ¿dónde estás? Estoy a punto de salir de casa. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas ese coche que querías encontrar desde hace tiempo? ¿Encontraste el coche de mi esposa, ves? Sí, amigo. Estoy con el dueño ahora mismo. Estamos esperándote en la oficina. Cuando vengas, echa un vistazo al coche y nos lo llevamos. El coche se mira muy limpio. Muy bien, estoy en camino. Estaré justo ahí. Hola, Max. Eres un buen hombre. Gracias, amigo. He estado queriendo encontrar ese coche desde que Beth murió. Vale. O sea, la mujer murió. Ni lo menciones. Estamos esperando. Vale, hace para encender. Vale. Me he comido en la salida. ¿Quieres poner la cámara bien, loco? ¿What? No sé por qué coño no iba esto. Hostia, esto va rapidito, ¿eh? Hostia, esta flecha me recuerda a Cresita. Sí, loco. Oye, el coche se maneja bastante bien, ¿eh? Mejor que el otro juego de estos mismos de vender coches. Pero bastante mejor. Por lo menos parece un coche, ¿sabes? Vale, aquí. Vale, salgo antes de que abriera la puerta. Maravilloso. Sal del coche y habla con Max. ¿Qué me estás contando? ¿Se aprieta delante y derecha? ¿No camino inclinado? ¿Qué mierda es esto? ¿Esto qué es? Un perrico. Max es Delton. El vehículo está aquí, compañero. Compruébalo ahora y no te lo pierdo. Después de hacer el pago voy a procesarlo para obtener el papeleo. Ok. Comprar. Habla con Max. No, entra el coche. ¿Qué pasa con los perros? ¿Por qué hay tantos perros aquí? ¿Estás comiendo un trozo de pan? Vale. ¿Puedo atropellar a la gente? Mejor no. Vale, volvemos para el mismo sitio. Vale, por lo menos ahora tiene... Por lo menos tiene historia. No sé qué cojones va a acabar esto, pero... Siento que todavía estás conmigo. A ver, tu coche sigue siendo bonito o algo así, ha dicho. No sé exactamente el qué, porque no me da tiempo a leerlo. Porque odio los putos juegos que no están doblados al español. Y tienes que leer los subtítulos mientras conduces a toda hostia, ¿sabes? Como el puto GTA de mierda. Exacto. Si lo tradujeran, sería la hostia. Ha sido un día largo. Vean la cama y descan... Joder. ¿Será vago? ¿Que no ha hecho nada? Hola, gatito. ¿Cómo te llamas? Pestuzo te va a llamar. A ver. Hola, Matomi. ¿Vale? ¿La policía? ¿Qué cojones? Vehículo robado o recuperado. ¿Qué? Estamos arrestando al sospechoso. John Carpeter, estás rodeado. Salo ahora mismo. Estás bajo arresto por hurto en mayo de automóvil. ¿Qué? El curso de mi vida cambió por completo por la tradición de quienes querían que eran mis amigos. Mi trabajo, mi fama, mi dinero, todo se ha ido al instante. ¿Qué dices? ¿Pero qué gilipollas es esta? Ahora es el momento de volver a empezar. Por venganza. Ah, te sale live. Pero qué estupidez. Como que no puedes mostrar que el coche te lo han vendido. Anda que no había gente ahí. Además has pagado 750.000 dólares. No creo que lo tuvieras en el bolsillo, ¿sabes? Se ha sido una transferencia. Date una vuelta. No sé. Pues me doy una vuelta. Hola, crack. Uy, Frank. Hola, amigo. Tu nombre es John, ¿verdad? Sí, nos conocemos. Tú no me conoces, pero yo te conozco muy bien porque ambos estamos aquí por la misma persona y por la misma razón. Mi nombre es Frank. No lo entiendo. ¿De qué estás hablando? Tu socio, David, o como tú lo conoces, Max Stelton, él montó todo esto. Él y sus hombres han estado interceptando coches robados y recuperando propiedades robadas. Es una buena idea, pero es estúpida. Te ofreceron un plan mejor en su lugar. Estoy escuchando. En la oficina de la oficina del oficial Rick, en la derecha de la prisión, hay un archivo con la información de Max y su pandilla. Esta información te será útil más tarde. Necesitas conseguir este archivo. ¿Cómo consigues el archivo? Primero comete la cena. Después distraiga al oficial Rick mientras comes. Mientras te cuelas en su habitación. Consigue el archivo. Bueno, vamos aquí de vuelta. Muy bien. Ahora, vamos para allá. Ve a la cafetería y toma tu comida. Quiero pizza. A ver. Bien. Hola, señor. ¿Qué tal? Yo quiero... ¿Vale? Mira cómo come. Yo al otro no veo que... Voy a encontrar el archivo antes de que el oficial regrese a su oficina. Hay tiempo. Hola, Crash. Voy a pasar por aquí. No sé si soy sospechoso de nada. ¿Vale? No hay nadie ahí. Mira la música que ponen ahí de detención. Tú, 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 tú. Pero creo que voy sobradísimo. No sé por qué. ¿Tiempo restante para que las puertas cierren? ¿Qué? No hay nadie aquí. Maravilloso. ¿Qué? Mueve la ganzúa deslizando la rueda del ratón. Entonces, si te da giro de la cerradura con la flecha derecha. ¿Qué? Rueda del ratón. Pues lo pondremos así. Y haremos... Es para el otro lado. Abierto, crack. Ni Gregor Paul Max. Así que estos son tus verdaderos socios. Qué cabrón. Madre mía. Hola, crack. No tengo nada en las manos. Que parece una carpeta con fotos de gente. ¿Sabes? Toma. Te doy la carpeta aquí delante de los policialitos. Toma. Crack. ¿O obtuviste el archivo? Sí. Lo entiendo aquí este. ¿Qué? Es hermoso. Este archivo contiene los nombres de todos los involucrados. Esto te ayudará mucho a fijar tus objetivos. ¿Qué debería hacer ahora? Cuando regreses a la ciudad, encuentra a mi amigo Tommy. Es un vendedor de café y un buen hombre. Él te ayudará con los detalles. Ahora regresa a tu celda y espera tu momento. Gracias, mi amigo. Ah. Unos meses. O sea, que he estado meses después por un robo. Hoy es el día en que conseguí mi libertad. O sea, es como si fuera un GTA, tío, pero... Pero no. Ti, ti, ti. Otto Games Production. Me pongo en marcha para vengar aquellos días de confinamiento y empezar una nueva vida. Al lugar donde todo empezó. Bienvenido. Esta es tu casa. Es un poco viejo, pero servirá por ahora. Cuando tengas sueño, puedes usar tu cama para descansar. Hay muchas actividades que puedes hacer en el juego. Aprenderlas es muy importante para tu desarrollo. Aparte de comprar y vender vehículos... Ah, que hay diferentes trabajos, como limpiar coches y aparcarlos. Puedes trabajar como conductor y como repartidor de paquetes o algo así. Para ganar un dinero extra. Puedes avanzar en el juego incrementando tus puntos de habilidad. Cuando vendes un vehículo, como de limpio y dañado esté el coche, afecta a la venta. El juego está hecho con misiones. Ahora sal y compra tu primera galería. El vendedor te espera. Uy, ¿esta casa? ¿Esta casa es de muchos juegos de terror? ¿Esta casa es de los juegos de terror? Madre mía, es la misma. Aquí es donde estaba el muñeco ese y luego salía aquí en la caja. Y ahí está la misma escoba. Y luego aquí había una puerta. Está el mismo piano y todo. ¿What? Los juegos rusos. La tele está un poco mal. Bueno, vámonos fuera. Vale, tenemos que ir a esto a comprar la primera galería. Hola, señor. ¿Cuánto dinero tengo? 35.000. Oño. Aquí está el sitio. Esto es un poco ocioso, pero espero que mejore con el tiempo. Si usted trajo la cuota, vamos a problemetar el proceso que tengo. Entra y incende la computadora. Dale a tu galería un buen nombre en la pestaña diseñador de galería. ¿Vale? Nombre, dice. Buen nombre, el mejor de todos. Qué buen sitio para dormir. Ah, mira, mira. Oficina de lujo 500.000. Dos millones y medio. ¿Pero cuánto dinero ganamos aquí? Nombre de la galería. Mierda seca. Mierda sexa, no. Vale. Ve al mercado de automóviles usando un taxi y compra tu primer vehículo. Lo voy a hacer aquí. Que no me roben. Otra vez. Vale. Mercado de automóviles, servicio de automóviles, screwdriver, pizzería, tienda de ropa, antiguo hogar, mi galería, lavado de coches, aparcamiento. Vale. Vamos aquí. Vale, ya ha llegado. Comprar un coche en el mercado de vehículos. Que se ajuste a tu presupuesto. ¿Qué tengo? 4.000 pavos. No, 5.300. ¿Qué coño hacía ahí? 15.000 nada. Este sí. 3.285. Vale, compro esto. El coche es tuyo. Que tenga un buen día. Gracias, señora. Hostia, vaya cochazo que compro. Ni me fijan en el coche, ¿sabes? Bueno, compra por 3.800, ¿no? Vale. Coche sucio. Hostia, no gira. Coche dañado. Vea, servicio de reparación. Está 250. Hostia, qué mal gira esta mierda. Vale, pero lo menos los coches no se manejan igual todos, ¿sabes? Eso está guay. Aunque eso sí. Lo que es la carretera, o sea, lo que es el entorno es una mierda. Vale, saqué. ¿Cuánto me van a cobrar? Y ahora con el pavo este, ¿no? Tengo 1.000 pavos. 500. Pero se ha ido en el coche y ponlo a la venta. Coño, ¿qué es aquí? A ver. Coches vendibles. Lo quiero vender por 18.000. Precio el coche de 3.000. Entonces, ¿qué coño gano? Y ahora tengo habilidades. Esta habilidad se desbloquea cuando alcanzas el nivel 10. Ah, que tengo 13 puntos. Y al vender vehículos puedes ver si los precios que les das son altos o razonables. ¿Vale? Ah, que tengo que ir al nivel 10. Precio justo. Vale. Entonces, yo ahora vengo aquí, hago así. Precio. 4.000. Precio asequible, hijo de puta. Entonces, ¿puedo venderlo? 5.000, ¿no? Pero 4.500, ¿no? 4.700, sí. Basura. Vale. 4.700 pavos. A ver si hay de aquí lo compra. ¿Vas a empatar? 3.600, ¿no? Esta habilidad te permite hacer mejores predicciones sobre la existencia de información de daños del vehículo. La habilidad es comercial. Esta habilidad te permite entablar negociaciones más provechosas. Ve la información sobre los daños del vehículo y realizar peritajes. Además, experimentarás menos pérdidas emocionales cuando no se acepten sus ofertas a los vendedores. Lol. Pero tengo 5 puntos. Entonces, hasta que yo no llego a 10, no puedo hacer nada, ¿no? Se voy a ponerlo así. Eh, hay 2. Señora, deja de... Uh, 4.200, sí. Ahora, tú a tu casa. ¿Tú qué quieres? 0. No, no puedo. Este vehículo no es tan bueno como me esperaba. Pues te jode por gilipollas, por comprar un coche de mierda. Buscar a Tohub Haven. Encuentra a Tommy, el vendedor de café. Habla con él. Para encontrarlo puedes abrir el mapa y lo apunto de marca exclamación. Buah, esto es rarísimo, tío. Para manejarlo, que flipas. Pero tengo más habilidades. Me han dado un punto más. O dos puntos más. El rey de los... ¿Qué cojones? Porque tengo una foto del mía ahí, ¿sabes? ¿Qué mierda? Como parezca el... El... El gnomo de los juegos de terror. Me cagó en todo. Para comprar comida en el mercado del lado de la galería. Ah, tenemos un mini market. Más lo de poner... Repostar gasolina. Limpiar el coche. Vale, esto ya se ha abierto. Quiero mierda. Mira, si para mí hay que simbolito. Hola, puedo trabajar aquí también. A ver. Ti, ti, ti. Si pillo la pizza, me lleno entero. Este es mejor. Es más barato. Porque son 40, 10. 40, 10. 80. O sea, 125. 45. Serían 40. O sea, es mejor este que este. ¿Sí? Es mejor comprar dos de este que este, tío. ¿What? Pues, hola, me compro dos. Salir de la tienda. Compre y vende dos autos del mercado automotriz. ¿Qué dices? Vale, ¿y dónde tengo el inventario? Q-Driver no activa. Hostia, me voy a ir a probar esto, la verdad. Bolsa. N-Foto. ¿What? Música. No, gracias. Comer. Vale, o sea, puedo tener cosas encima y demás. Vale. Vale, vamos a coger el taxi. Nos vamos a la pizzería. No, ¿dónde era? Al lavado de coches. Pues el lavado de coches está aquí. Lo que quiero es trabajar. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo trabajo en lavado de coches, tío? Tienda de ropa, pizzería, Q-Driver. A ver, ¿hacemos un Q-Driver de estos? Venga, vamos a hacer trabajo de repartidor. A ver la pasta que nos dan. Para ir viendo los trabajos cuáles son los que más se cobran y esa mierda. Vale. Esto es como hacer de taxi, imagino. Bueno, el coche está metido por debajo del suelo. ¿Por qué esto tan enano ahora? Hola, señor, ¿qué tal? Buscamos conductores para nuestra empresa. ¿Le interesa? Sí. Primero te sometemos a un examen para sacarte el carnet de conducir. La tasa de este examen es 25. Sí. Vale, ahora vamos a hacer... Madre mía, verás tú cómo la lío. ¿Puedo irse a conducir? Eso lo hiciste tú. Pero si estoy conduciendo ya. Pasando 70. Probando. Duración 120. No entiendo. Bien, mira el examen de carnet de conducir. Si golpeas los volardos mientras conduces, el punto de planeación se deducirá de tu puntuación aprobado. Intenta completar el circuito en el tiempo especificado. Buena suerte. Bueno. Vale, vamos bien ahí. Vamos bien aquí. Acelera. Uf. ¿Y estoy queriendo marcha atrás o cómo cojones va? Vale, joder. Aprobado. Bien. A la primera. Quiero empezar a trabajar. Sal y métete en el vehículo. ¿Sabes la gente que va a morir? Ahora está bien, eh. Esperando clientes. Ahí está. Bueno, voy en contradirección. Pero bueno, a nadie le importa, ¿no? Este coche corre un poquillo. ¿Qué hago? Ah, vale. Bueno, tiempo 87. No sé qué cojones es eso. Espero que me pague bien, porque estoy viendo que me van a pagar una puta mierda por esto. Es aquí. ¿No puedes haber ido andando eso, vago? De nada. Me acaba de pagar teniendo 69 pagos. Coño, pues no está mal. Metros. Espera, crack, que voy. Hijo de puta. Hola, crack. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Subes o qué? Ah, y se va... Vale, ¿y ahora dónde? Pero, tío, ¿no puedo ir andando? ¿Qué pasa en esta ciudad? ¿Son todos gilipollas o...? Acaba de pagar 300 pavos también. Eso es un céntimo, no lo sé. Vale, eso es para allá. Lo del tiempo no sé qué es, sinceramente. Hostia, se me ha apagado. ¿Cómo puedo cerrar? No, 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 quiero cerrar. Sí, termino de conducir. Ah, la toma por culo. He hecho 3, 4 viajes. He ganado 1.000 pavos, ¿puede ser? 1.300. ¿Y dónde está mi dinero? Tengo 4.000. Bueno, pues nada, vamos a ir al mercado automotriz. Esto los cojones. Creo que es aquí. Uy. Oye, ¿este coche por cuánto? Tengo 4.000. Te lo compro por 1.000. 44.000. Anda, vete nada más por culo. 6.000. ¿No puedo cambiar el precio? No tengo los suficientes puntos de habilidad. Ah, sí que puedo regatear. Su oferta. Te doy 4.000. Pues nada, que te fallen. Ay, mira, necesitas experiencia para esto el coche. Madre mía. Autoexpert. ¿Esto qué es? Hola, Greg. ¿Qué haces tú? Nada, ¿no? Vale. Vale. Voy a sobar. Son las 8. Quiero dormir, gracias. 8 horas. Vale, pues eso. Voy a dejarlo que se esté ahí por aquí. La verdad es que el juego mala pinta no tiene, ¿vale? No me gusta el control del movimiento, ¿vale? Lo mismo que el otro del que va a ver si queda rarísimo, tío. Pues esto es exactamente lo mismo. El control es una mierda. Pero lo que es el juego en sí igual puede molar. Lo que pasa es que necesito ir haciéndolo de las historias y tal. Tienen que arreglar bus de que el mapa esté en otro lado y no en el centro de esto, tío. Autobazar, servicios de reparaciones, screwdriver. Pero bueno, hemos hecho lo de ser taxista. Me voy a hacer lo de la pizzería, comprar otro coche y venderlo. Ver si podemos sacar más pasta y tal. Pone que tengo... No, no tengo habilidades de deshacer. Si no puedo. Esto lo tengo que subir para comprar coches más baratos, imagino. Vale. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen like, haz un comentario que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.